El concepto de que todas las series animadas son solamente para niños es incorrecto. Aunque siendo sinceros, gran parte del público que consumen las animaciones son niños y jóvenes, y aunque algunas series sean para adultos por lo extravagante y vulgar de su contenido, siguen siendo consumidos por niños y jóvenes. Pero que pasaría si les cuento que existen series animadas totalmente diferentes a estas, cuyas historias no son para un público infantil sino para un público mucho más maduro por su complejidad. Que las series animadas son solamente para niños, jeje, eso dirán solamente aquellos que no han visto Monster. Monster es un manga escrito por el mangaka Naoki Urasawa, quien es conocido en Japón y en el mundo literario por sus guiones, los cuales presentan una narrativa densa y capaz de interlazar varias tramas de modo muy inteligente y original. En este ámbito es muy respetado como escritor y guionista, en cuanto al dibujo no se queda atrás, ya que el arte utilizado en cada uno de sus ilustraciones se destacan por el realismo en las facciones de cada uno de sus personajes, las proporciones físicas, artísticas y técnicamente muy bien logrados y los paisajes detalladamente ilustrados, para plasmar un trabajo de dibujo que en general está impecable, con aspectos característicos del manga japonés, pero sin estancarse en este estilo. Aparte de ser un respetado mangaka Naoki Urasawa también se recibió como licenciado en ciencias económicas, y dentro de este ramo pudo viajar a Alemania para especializarse en esto, donde quedó fascinado con la cultura y por sobre todo con la historia de este país, lo cual se nota en cada una de sus historias haciendo evidentes guiños a la cultura alemana y por sobre todo en la obra que nos trajo hasta aquí el día de hoy. El manga de Monster comenzó publicándose en el año 1994, concluyendo en el año 2001 con 18 volúmenes copilatorios. El manga fue publicado en la revista Big Comic Spirits de la editorial Shogakukam. Este seinen fue un rotundo éxito en el público adulto debido a su historia muy inteligente que sabía mezclar el misterio con la realidad y todo esto llevó a Monster a ser elegido como el manga del año. Tres años más tarde el estudio Madhouse asume la gran responsabilidad de llevar a esta joya del manga a la pantalla chica, comenzándose a transmitir el anime de Monster en junio del 2004 hasta septiembre del 2005 con 74 capítulos emitidos. Pero, ¿de qué trata esta serie? Monster se centra en el neurocirujano japonés Kenzo Tenma y la historia se ubica en Alemania Occidental, específicamente en Düsseldorf en el año 1986. El conflicto principal comienza cuando en el hospital Memorial Eisler llegan dos hermanos gemelos, entre ellos un niño con una herida de bala en la cabeza, y justo cuando el doctor Tenma iba a operar a este niño recibe la orden del director del hospital de dejar al niño para operar al alcalde. Tenma desobedece esta orden ya que piensa que todas las personas son iguales y que el niño había llegado primero, de esta manera salvando al niño, pero el alcalde no corre con la misma suerte. A raíz de esto, el doctor Tenma comienza a perder todo lo que tiene, su posición en el hospital, su prometida, entre otras cosas más, pero de forma inesperada los altos directivos del hospital mueren, dando así un giro inesperado donde Tenma era el que salía beneficiado, convirtiéndose así automáticamente en uno de los sospechosos principales de la muerte de estos directivos. Nueve años después, nos presentan al niño que había salvado Tenma ya crecido y como un peligroso asesino psicópata, desvelando así que este niño fue el que había asesinado a los directivos del hospital Memorial Eisler como un agradecimiento al doctor Tenma por haberle salvado la vida. Este niño que había salvado Tenma ya crecido es el antagonista principal de la serie llamado Johan, el cual humildemente creo que es uno de los mejores antagonistas de cualquier obra existente por su construcción compleja como personaje y el como es utilizado dentro de la obra. Todas estas situaciones mencionadas anteriormente sumado a los asesinatos constantes de varias parejas de mediana edad, llama la atención de un detective llamado Lynch, el cual llega a la conclusión de que el doctor Tenma es el culpable de los asesinatos de estas parejas y de los directivos del hospital. Posteriormente Johan comienza a cambiar y destruir las vidas de varias personas y por esta razón el doctor Tenma se siente culpable por haberle salvado la vida y toma la decisión de buscar a Johan para de una vez acabar con este, convirtiéndose de esta manera también en un prófugo de la ley. Es una historia atrapante desde el primer momento y a lo largo de los 74 capítulos se va desarrollando de una forma compleja, lógica, realista y original, que a pesar de contar con muchísimos personajes que a priori se desvían totalmente de la premisa de la serie, posteriormente descubrimos que cada uno de ellos, por más insignificantes que parezcan, tienen relevancia dentro de la obra. Es más, a veces hasta parece relleno o historias externas, pero de una forma muy inteligente posteriormente se llegan a conectar cada una entre sí. Los aspectos técnicos de la serie son impecables, ilustración, animación, fondo, paisajes, la banda sonora muy variada y acorde a cada situación de la serie, misterio, horror, análisis psicológicos y algún que otro momento alegre o chistoso para que la serie no sea tan fría. En el aspecto del guión, ¿qué más podemos decir? Cuidadoso hasta el más mínimo detalle, un manejo del misterio envidiable para muchas otras obras y un desarrollo de esta que nos deja a la expectativa con cada capítulo. Los conocimientos de Naoki Urazawa acerca de la cultura alemana y por sobre todo de la historia de este país se evidencian en esta obra, que aparte de estar ubicada en ese mismo país, la historia se centra temporalmente en una etapa complicada para este, comenzando en el año 1986 para posteriormente extenderse casi una década después, o sea en medio de la caída del muro de Berlín en 1989, lo cual también es utilizado muy bien dentro de la historia, ya que tanto el crecimiento de Johan y su hermana como fruto de un experimento y el polémico orfanato donde este se crió más adelante, se ubican en la ex Alemania oriental, el cual en aquella época estaba aún bajo el idealismo nazi, lo cual le da mucho más sentido y realismo a las acciones inteligentemente construidas por el personaje de Johan y no solo a este, sino que posteriormente este aspecto histórico toma relevancia dentro de la serie. Sumado a otro elemento muy bien utilizado en la serie, la ubicación geográfica, ya que con el correr de los capítulos en la persecución del Dr. Tenma a Johan se recorre muchas ciudades, por dar un ejemplo, la historia comienza en Düsseldorf, para posteriormente ir a Berlín, Frankfurt, Múnich e inclusive ciudades checas como Praga, en los cuales podemos notar claramente los aspectos ideológicos de los ciudadanos de estos que están adaptándose a la transición. Otro aspecto que podemos notar del autor, aparte de las anteriormente citadas, es su gusto hacia la lectura y literatura en general, lo cual se grafica en el cuento ficticio del monstruo sin nombre, cuento checo de vital importancia dentro de la historia y cuyo relato es un parabolismo a las acciones de Johan. La serie de Monster también toca un tema muy serio, peculiar e inusual, la violencia infantil, en el cual no escatima recursos en graficar este punto, y esto no es solo utilizado como un elemento más, sino es ejecutado de una forma con el cual esto es muy importante en la serie y prácticamente es el punto principal. También existen otras obras ligadas a esta serie, donde podemos encontrar el libro del monstruo sin nombre, escrito y graficado por el mismo creador de esta serie, Naoki Urasawa, en donde encontramos las historias que aparecen dentro de la serie. También tenemos otra obra denominada Anotermonster, o Informe del monstruo, el cual es una novela que sigue la trama del manga, donde se expone todo lo relacionado con el caso de Johan, por medio de un periodista austriaco que estudia los paralelismos entre los crímenes de Johan con unos crímenes sucedidos en este país, dando a entender que existe otro monstruo similar en Europa Central o quizás, bueno, quienes vieron el final de la serie entenderán. Y para ir finalizando decimos que el estudio cinematográfico New Line Cinema ya adquirió los derechos de Monster para filmar una película de acción real o en todo caso una serie de televisión, dentro de los cuales suenan nombres muy importantes como el guionista Josh Olson y el director Guillermo del Toro, quienes supuestamente dicen, dicen que están trabajando en este proyecto conjuntamente con HBO, este es un rumor muy viralizado en internet, será verdad, solo el tiempo lo irá. Y así concluimos el video del día de hoy, para aquellos que aún no vieron la serie les recomiendo que le den una oportunidad, y para aquellos que ya la vieron por favor comentenme qué tal les pareció.